Voy a tocar mi acordeón No más para recordarles Qué cosa le ha sucedido Pasaron cien federales Buscando por la región La guarida de los Sánchez Algaristo torturaron Pa' que entregar a su padre Como la le sacaron Demostrando ser cobarde Más de su gente arrestaron La traían contra los Sánchez Buscaban la mano en Sánchez Más que en el oro molido Traían la orden de encontrarlo No debían seguir ya vivos Secuestraron a su madre Para tomarlo rendir Vaya por la madrugada Que los pudieron rodear Ellos tiraron las armas No había una oportunidad Su familia secuestrada Se tuvieron que entregar El catorce de febrero El catorce de febrero Camino de la escondida Por un puño de dinero Un traidor cambió su vida A un grupo de pistoleros Motivos no se sabía A la orilla de un camino Una cruz forma dos cuerpos Ellos cumplían su destino Ahí nació un juramento Pagarán los asesinos Por su criminal eterno A la orilla de un partido ¿A dónde le puede secar un copacito? A la orilla de un partido No se salgan Digo en la orilla de un partido Aquí Gracias.